Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G6, este teléfono tiene un patrón de inicio de usuario, ese código y se ha olvidado no se puede utilizar el teléfono y pueda poderlo quitar, pues es fácil, pero aquí el riesgo que tiene es que toda la información personal lógicamente se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse bueno, lo que vamos a hacer primero es apagar 100% el teléfono y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar, cuando encienda soltamos ambos botones va a aparecer un pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a una opción que se llama recovery mode o modo de recuperación en español y tocamos botón de encendido a continuación se va a mostrar un pequeño menú, perdón, un pequeño robot y para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente tocamos botón de subir volumen listo, este es el menú que vamos a utilizar con el botón de bajar volumen bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y vamos a tocar botón de encendido, bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido bajamos hasta la última opción y tocamos botón de encendido listo gente, comenzará el reseteo o borrado listo, ahora bajamos hasta la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos hasta la palabra yes y tocamos botón de encendido listo gente, ya hemos terminado aquí, solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.